Poder. El poder que concede Dios es poder que sirve porque el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.